ok, y pues vamos a irnos directamente a una diapositiva, bueno a una pizarra, voy a crear un jam, y ok, y esto va a ser polarización por utilizar de tensión, las clases anteriores ya vimos la polarización fija, la polarización por retroalimentación del emisor, y ahora vamos a ver la polarización por divisor de tensión, entonces, ajá, y como va a ser esta polarización, déjenme importar una imagen, y aquí estás, ok, a ver, creo que me salí del jam, déjenme meterme al jam, y otra vez, subir imagen, parece que la arrastré demasiado rápido, ok, ahí está, listo, entonces, la polarización fija, habíamos dicho que era la polarización más simple, donde no teníamos, más que la resistencia de base, y la resistencia de colector, pero dijimos que el problema de esa configuración, es que la beta, como cambia con la temperatura, era muy inestable esa polarización, entonces, decidimos, que había otra, aquí vamos a ver otro tipo de polarización, que era la polarización por retroalimentación del emisor, donde yo ahora tenía resistencia de base, resistencia de colector, y resistencia de emisor, ¿para qué quería yo la resistencia de emisor? habíamos dicho que como esta resistencia, su voltaje, depende de la corriente de colector, si la beta, comenzaba a crecer al momento en que se calentara el transistor, el voltaje de la resistencia de emisor, iba a crecer, y si crecía ese voltaje, disminuía el voltaje en esta resistencia, por lo tanto, si disminuye el voltaje aquí, disminuye la corriente acá, y se regula automáticamente mi circuito, es decir, si crece la beta, va a bajar la corriente de base, por lo tanto, la corriente de colector va a estar estable, y finalmente vamos a ver un último circuito, una última polarización, que es esta de divisor de tensión, donde la corriente, la corriente de la base, ya no va a depender, de la resistencia de emisor, sino que va a depender, de este divisor de voltaje, que tengo aquí, esta configuración, es la más estable de todas, ¿por qué? porque en esta configuración, la corriente de colector, no va a depender, de la beta, la corriente de colector, no depende de la beta, entonces, vamos a ver, cómo podemos hacer, esta progresión, cómo podemos calcular, sus valores, y si se fijan, pues es, básicamente, lo que ya vimos, salvo una resistencia, aquí, de base, yo voy a tener, dos resistencias, en la base, en lugar de una, voy a tener, RB1, y RB2, ¿sí? Ahora, estas resistencias, pues, lo que van a hacer, es modificar, el, la forma, en la que yo calculo, la, las resistencias, los voltajes, y las corrientes, en la base, ¿sí? van a mover, mis formas de calcular, ¿todo claro hasta ahorita? ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, entonces, continuamos, bien, entonces, vamos a calcular, este circuito, vamos a, asumir, estas características, déjenme anotarlas, vamos a asumir, una serie de características, y yo voy a decir, que mi voltaje, de alimentación, son otra vez, 10 volts, voy a decir, que mi corriente, de colector, son, ahora vamos a ponerle, que va a ser, un miliamper, voy a decir que, mi beta, ¿sí? aunque no lo vamos a necesitar, pero entonces, nos lo voy a poner, por si acaso, es de, denme un valor de beta, que ustedes hayan encontrado, para sus transistores, 35, 35, ok, beta de 35, y vamos a, bueno, déjenme, especificar aquí, que esto es, lo que sé, esto es, lo que sé, y vamos a poner, un voltaje, de colector emisor, que yo quiero, bueno, esto no es lo que sé, esto es lo que sé, y esto es lo, que quiero, yo quiero, que para este diseño, el voltaje, de colector emisor, sean, 6 volts, y que más, bueno, esto es igual, lo que sé, lo que quiero, son los criterios de diseño, lo que quiero, pues son los criterios de diseño, y habíamos usado, un criterio de diseño, para el circuito anterior, ¿cuál era ese criterio de diseño? ¿qué habíamos dicho? habíamos, especificado, una característica, de uno de los componentes, el voltaje, de la resistencia, de emisor, sería, un décimo, del voltaje, de alimentación, así es, ese criterio de diseño, se va a quedar, este criterio de diseño, se va a quedar, entonces, ¿cuánto es un décimo, de 10 volts? ¿cuánto es un voltaje? Uno. Un volt. Uno. Muy bien. Sí, ahí está. ¿Qué otra cosa conozco? El voltaje, base emisor, ya sé que son, 0.7 volts, y un criterio de diseño nuevo, que no habíamos usado, va a estar relacionado, con la resistencia de emisor, y la resistencia de base 2, ¿sí? Vamos, para que nuestro circuito, sea más fácil calcularlo, vamos a darle, un criterio a esta resistencia, y yo voy a decir que, la resistencia, de base 2, ¿sí? Mi RB2, quiero que sea, mayor, o igual, ¿sí? Debe ser al menos, beta sobre 10, o sea, beta décimos, de la resistencia de emisor, ¿sí? Sin importar, cuál sea el valor, de la resistencia de emisor, mi resistencia, perdón, de la resistencia de emisor, mi resistencia de base 2, va a ser, al menos, beta sobre 10 veces, la resistencia de emisor, todavía no encontramos ese valor, entonces, se va a quedar así, por el momento, ¿todo claro hasta aquí? Ahora, ¿para qué quiero que esta resistencia de emisor, sea muy grande? Aquí, si se fijan, mi corriente de base, se va a dividir en dos partes, o sea, esta es mi IB, y se va a dividir en dos corrientes diferentes, en IB1, que es la que va hacia el transistor, e IB2, que es la corriente, que se viene por RB2, ¿sí? La razón por la que quiero que esta resistencia, la razón por la que quiero que esta resistencia, sea, beta sobre 10 veces, o más bien, que esta resistencia sea beta sobre 10 veces, al menos, el valor de esta resistencia, es para minimizar la corriente, que se está yendo acá, lo que quiero es que, si esta corriente, se está dividiendo en dos partes, quiero que esta parte de aquí, IB1, sea tan, tan pequeña, que yo pueda asumir, que IB, e IB2, son iguales, o sea, quiero que pase lo mismo, que con la corriente de colector, si se acuerdan, la corriente de colector, es tan grande, comparada con la corriente de base, que la corriente de emisor, yo puedo decir, que es igual, que la corriente de colector, si se acuerdan, la clase anterior, habíamos calculado que, para las configuraciones, que tenía entonces, mi corriente de colector, era un miliamper, y mi corriente, de base, era, este, 10 microamperes, entonces, mi corriente de emisor, era, 1.01 miliamperes, si, por lo tanto, podría decir, que la corriente de emisor, era técnicamente, lo mismo, que la corriente de colector, o sea, esta corriente, era tan pequeña, al momento de entrar al emisor, que, yo podría decir, que esta corriente, pues, era lo mismo, que esta, quiero replicar, este efecto acá, para eso, pues tenemos que hacer, esta resistencia, relativamente grande, y lo que va a pasar, pues, es que esta corriente, esta corriente de base, va a ser tan pequeña, que la corriente de base, y la corriente de base 2, vamos a asumir, que son la misma, se entiende esto, ¿preguntas? No, por favor. Bien, entonces, pues vamos adelante, con esto, voy a hacer, una nueva, y pues vamos a empezar, y pregunta, ¿por cuál circuito, por cuál rama, quieren que empiece, rama de colector, o rama de base? ¿de colector? De colector, ok, entonces empezamos, por la rama de colector, déjenme traerme, una imagen, y la rama de colector, aquí estás, voy a poner acá, métanse al, jam, métanse a la pizarra para trabajar en esto métanse a la pizarra y listo bien, entonces empezamos, Camaño sí acomódeme los elementos que acabo de poner, los voltajes y las corrientes ¿dónde van? ok 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 bien Camaño, gracias entonces aquí se me olvidó ponerles que la corriente de colector es un miliamperio y es igual a la corriente de emisor listo ok Jonathan póngame los valores en los elementos que ya conocemos póngame el valor de BCC de BCE todo lo que ya conozcamos póngalo ahí en el esquemático ok 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 Creo que ya. Bien, listo. Ok. Jocelyn. Mande. Bien. ¿Qué nos falta de aquí? ¿Qué elementos conocemos? BRC, RC y RC. Muy bien. Entonces, pues vamos a encontrar los que faltan. Escoja uno de esos y lo va a calcular. Ok, voy a agarrar el BRC. Ok, adelante. Ok. 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 Tengo una duda. Ok. 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 Entonces, se recomienda utilizar la configuración fija porque esa configuración es topológicamente mucho más sencilla, usa nada más dos resistencias y si mi transistor no me interesa a mí tanto la pequeña variación que haya en la beta porque mi transistor no va a estar funcionando durante periodos considerables de tiempo, se utiliza la configuración fija. O sea, si voy a utilizar el transistor durante periodos de tiempo más extensos pero mi sistema soporta variaciones en la corriente, o sea, no es tan crítico, se recomienda utilizar la polarización por retroalimentación de emisor. ¿Por qué? Porque es más estable y nada más tiene tres resistencias, por lo tanto es topológicamente más sencilla que esta, pero es más complicada que la polarización fija. Y finalmente, esta polarización que vamos a ver que es la, bueno, hay muchas, estas son las tres básicas. Esta polarización que es la más complicada que vamos a ver de las que nosotros abordamos, se recomienda solo si la corriente de colector es un factor crítico, ¿sí? Si mi corriente de colector es muy importante que se mantenga en un valor dado, utilizamos esta configuración. Si no, utilizamos alguna de las dos anteriores. ¿Se entiende? Sí, gracias. Por nada. Esta es más estable, el problema es, es más grande y consume más componentes, ¿sí? Y pues cuando tenemos nada más tres componentes, pues no es nada, pero si yo me dedicara a fabricar tarjetas y tuviera que hacer la diferencia entre pagar un millón de resistencias y tres o cuatro millones de resistencias, pues ahí ya es más considerable. Bien, entonces, continuamos. Vincent. Sí. ¿Qué nos falta encontrar de aquí? RC. Ok, entonces, encuentre RC. Sí. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? Perdón. 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 Gracias. ¿Qué son, Vincent? Vamos a usar prefijos. ¿3,000 ohms qué son? ¿Cómo acortamos 3,000? ¿3,000 ohms? 3,000 ohms. Ahí póngame 3K. Y ponga el valor en, ahí se me olvidó pedirle a Jocelyn también, usted me va a poner los 3K ahí junto a RC y de una vez también me pone los 3V junto a BRC, ¿va? Sí. Bien, Vincent. Gracias. Y seguimos con Jacobo. Jacobo, ¿qué falta de encontrar aquí? Falta R. Ok, encuéntrela. Gracias. 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 listo, gracias ok, y ya tenemos completamente calculado el circuito de la rama de colector emisor preguntas bueno, entonces seguimos y vámonos ahora a la diapositiva 3, o a la pizarra 3 y pues ahora voy a poner la malla que nos falta, que es la malla de base ok, ya tenemos que ver el cifrc de la cosa, que es la malla que nos falta y vamos a ver el cifrc de la Bien, entonces. Déjenme traerme los elementos. Permítanme, porque hay un error aquí. Gracias por ver el video. Y a ver si ahora sí. Listo. 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 Y listo, ahora sí. Bien, entonces, ya le dimos la vuelta a esto. ¿Camaño? Sí. Acomode los elementos otra vez. Me va a tocar otra vez lo mismo. Gracias. Gracias. Los estoy intentando no ponerlos encima. Ok, así está. Vamos a dejarlo así, así está bien, así está bien, Camillo. Gracias. Gracias. Nada, creo que ya. Bien. Listo. Ahora, lo que hay que hacer aquí es, bueno, gracias, Camaño. Y vamos con Jonathan. ¿Dónde? Otra vez, igual que en la diapositiva anterior. Va a ponerme todo lo que ya conocemos, lo va a poner en el esquemático. Todos los valores que ya conocemos. Gracias. 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 ya no va a ser tan sencillo el circuito dígame de aquí que desconocemos brp 1 rb 1 espérenme me faltaron elementos entonces déjenme antes de seguir mantén la corriente sin faltaron las corrientes entonces no Gracias. Bien, entonces se la cambio, Jocelyn. Usted va a acomodarme las corrientes que se me había olvidado traer. Ok. Listo, Jocelyn. Gracias. Vincent. Sí. Ahora sí. De aquí, ¿qué desconocemos entonces? Pues, el voltaje, la resistencia y la corriente de V1, por ejemplo. O sea, desconocemos las resistencias, desconocemos el voltaje de las resistencias de base y desconocemos las corrientes, ¿no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué sí podemos calcular? De aquí, ¿qué podemos calcular? ¿La corriente? ¿Cómo calcula la corriente? Por ejemplo, ¿no sería la misma? Por ejemplo, la corriente de V1, ¿no es la misma que la de IE? No, acuérdense que el transistor amplifica la corriente. Entonces, la corriente V1 va a estar en el orden de los microamperes y la corriente de la resistencia emisora está en el orden de los miliamperes. Esa corriente no la pueden calcular. ¿Qué otra cosa podrían calcular? ¿Corriente en V2? ¿Cómo calcularían la corriente en V2? ¿Cómo calcularían la corriente en V2? Ok. Las corrientes ahorita no las podemos calcular. Lo que podemos calcular son voltajes. El voltaje en mi resistencia Rv2, o sea, el voltaje aquí. Estos dos componentes de acá, ¿cómo están en paralelo con Rv2? El transistor y la resistencia de emisor, ¿cómo están con respecto a Rv2? ¿En serio o en paralelo? ¿En paralelo? En paralelo. ¿Qué nos dicen las leyes de voltajes de Kirchhoff? ¿Voltajes en paralelo cómo son? ¿Iguales? ¿Iguales? Iguales. Entonces, el voltaje que cae en estos dos componentes debe ser igual al voltaje que cae en este componente. ¿Cuánto voltaje cae en estos dos componentes? ¿Uno? No. 1.7. 1.7 volts. Entonces, ¿cuánto voltaje va a estar cayendo en Rv2? 1.7. 1.7. Entonces, para Rv2, bueno, ya tengo un elemento de los que podía encontrar. Hay varios elementos que puedo encontrar ahorita, pero ya encontramos voltaje en la resistencia de base 2. ¿Cuánto es? ¿1.7? 1.7. El voltaje en la resistencia de base 2, pues es lo mismo que el voltaje de base emisor, más el voltaje en la resistencia de emisor. Esto, pues van a ser 0.7 más 1 volt. Este es igual a 1.7 volts. Listo. ¿Qué otra cosa puedo encontrar? ¿Voltaje en Rv1? Puedo encontrar el voltaje en Rv1. ¿El voltaje en Rv1 cuál va a ser? La sumatoria de los otros voltajes. Bueno, no, más bien, prestandole a 10 voltios, que es lo que tiene BCC, ¿no? A BCC le resto el voltaje de Rv2 y eso me da este voltaje. Entonces, ¿cuánto es 10 menos cuánto es el voltaje de Rv2? 1.7. 1.7. ¿Y eso me da cuánto? 8.3. 8.3 volts. Bien. Ya tengo estos dos voltajes. ¿Qué más puedo encontrar? IB2. ¿Cómo encontraría IB2? Por ley de Ohm, ¿cómo encuentro IB2? Sería el voltaje sobre la resistencia de IB2. ¿Cuánto es la resistencia de IB2? Ah, es cierto, se nos ha sacado. Esa no la tenemos todavía. Me olvidó. ¿Y cómo sacamos esa resistencia entonces? ¿Qué más puedo encontrar? ¿Qué más puedo encontrar? Ahí lo tienen en lo que quiero. ¿Cómo calculo el valor de RB2? Beta sobre 10. ¿Qué más? Beta sobre 10 nada más, ¿no? Multiplicado por RE. Ok, entonces, mi beta es de, ustedes me dijeron que 35 entre 10 y esto multiplicado por 1 kilo. ¿Sí? Entonces, eso me va a dar 3.5 por 1 kilo, 3.5 K. Listo. Entonces, aquí está ya mi valor de RB2. Eso significa que mi resistencia de base 2 debe ser de al menos 3.5 kiloohms. ¿Sí? Puede ser más grande que esto, pero no puede ser menor a 3.5 kiloohms. Lo que quiero, pues, es anular el valor de la resistencia de emisor. Es decir, quiero que la corriente que fluya por aquí por la base sea tan chica que esta rama en paralelo no me afecte. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que tomar en cuenta esta rama de la resistencia de emisor. Y tendríamos que tomar en cuenta la corriente que está pasando por aquí, multiplicada beta veces. Y tendríamos que tomar en cuenta esta resistencia que está en paralelo con RB2. Si la corriente que pasa por aquí por la base es tan pequeña, comparada con la corriente que pasa acá, la IB2. Si es muy pequeña, puedo asumir que este circuito está desconectado. O sea, si mi corriente tiende a cero, puedo asumir que aquí está desconectada esta rama. ¿Sí? Si hago que mi corriente sea tan insignificante que se acerque a cero, puedo asumir que esta rama está desconectada. Entonces, eso ya se convierte en simplemente dos resistencias en serie. Ahora, ya encontré el valor de RB2. Vamos a decir que la dejo aquí en el valor mínimo. Vamos a decir que la dejo en 3.5 kilómetros. Se lo voy a poner aquí, 3.5 K. Y la voy a dejar aquí. Ahí está. Y ya también tenemos BRB2. Que va a ser, dijimos que 1.7 volts. 1.7 volts. Y también tengo BRB1. Que dijimos que van a ser. 8.3 volts. Bien. Entonces, ¿qué me falta calcular en este circuito? ¿Qué me falta calcular en esta rama? Podemos calcular la IB2 con la resistencia B2 y BRB2. Ok. Entonces, adelante. Hagan ese cálculo. ¿Fue Jonathan o fue Jacobo el que me dijo ahorita? ¿Cómo, perdón? ¿Quién habló ahorita, Jacobo o Jonathan? Yo, Jacobo. Ah, bien, Jacobo. Adelante. Haga ese cálculo. Añádalo ahí a la lista de cálculos que llevamos. Dice Jacobo que podemos encontrar IB2. ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor de la resistencia. Ya tenemos el valor del voltaje. Entonces, por ley de Ohm, podemos encontrar la corriente que fluye por esta resistencia. Y dijimos que si la corriente de base es tan insignificante que podemos ignorarla, entonces podemos asumir que esta IB2 es la misma que IB. O sea, que casi no fluye corriente por aquí por el transistor. ¿Cuál es la condición para que esa corriente sea muy pequeña? Que esta resistencia de acá sea grande. Que esta resistencia de aquí sea grande. Gracias. 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 bien, entonces dice Jacobo que es 1.7V entre 3.500 entonces son .4857 mA eso significa que son 485.7 microamperes, cámbianmelo ahí Jacobo cámbianme el resultado en las ecuaciones pónganlo en microamperes 485.7 microamperes bien y pues pónganme el resultado también ahí en el esquemático pónganlo ahí en nivel 2 no 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 Bien, ok Gracias Jacobo ¿Camaño? Sí Bien, ¿ahora qué nos falta encontrar? Nos falta IB Y la RB1 Y también IB1 Ok IB1 habíamos dicho que la vamos a despreciar O sea, no me interesa Ahorita tanto encontrarla Vamos a asumir que es suficientemente Cercana a 0 como para despreciarla Entonces IB1 no lo vamos a encontrar ¿Y qué dijimos De IB e IB2 Precisamente por eso? Si IB1 es Despreciable, ¿qué pasa con IB e IB2? Son iguales Ok, entonces Ahí añádame en los cálculos El valor de IB Y añádalo en el esquemático Bueno, así que vamos a poner arriba ¡Papá! 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 Papá! 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 Paz! Bien, Camaño. Y pues regresamos con Jonathan. Jonathan. ¿Qué nos falta encontrar ya nada más? RB1. RB1, muy bien. Entonces, adelante, encuéntrenme el valor de RB1. ¡Gracias! 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 Ya tenemos los componentes. ¿Se ha entendido esto que hicimos? Sí. Bien. Yo tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿bajar el valor de RB2? Sí. Si RB2, o sea, lo pusiéramos como a 2 kiloohms. La corriente que viene de IB pasaría más por IB2, ¿no? En vez de ir por IB1. O, bueno, no sé. Sí, o sea, la lógica nos dice que si bajamos el valor de RB2 a un valor más bajo, va a fluir más corriente por acá. El problema es que tenemos, y eso lo vamos a ver más adelante ya que veamos las propiedades de baja señal del transistor. Lo que tenemos aquí es que la corriente IB1 está entrando por la base del transistor y básicamente se está multiplicando un número de veces, tantas veces como beta y está saliendo por la resistencia de emisor. Acuérdense que básicamente es lo que estamos definiendo como corriente de colector. La corriente de colector es beta veces la corriente de la base. Entonces, la corriente que entra por aquí por la base sale por el emisor multiplicada beta más uno veces. Eso lo que va a hacer es que esta resistencia de emisor está en paralelo con la resistencia de base, pero como está multiplicada por beta veces, como está multiplicada por beta veces, pues en realidad aquí estas resistencias, aunque están en paralelo, lo que queremos es que esta sea suficientemente grande como para que esta de acá no se la coma. ¿Qué pasa cuando tienen ustedes dos resistencias en paralelo y una es muy grande? Por ejemplo, supongan que tienen una resistencia de 100 ohms y una de 100 kilos. ¿Cuál es la resistencia que tienen, o sea, si hacen el equivalente? Sería como, bueno, básicamente 100 ohms, ¿no? Sí, sí, tengo 100 ohms con una resistencia muy grande, pues la que se queda es la resistencia más pequeña, ¿no? O sea, la resistencia grande en paralelo con una pequeña, la resistencia equivalente tiende a parecerse a la pequeña. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ahora, eso no es lo único que está entrando en juego aquí. Lo que está entrando en juego aquí también es la corriente general que está circulando a través de la base. El problema es que si la resistencia de base 2 es muy pequeña, la resistencia de base 1 también se va a hacer pequeña, porque acuérdense que la resistencia de base 1 se supone que la corriente queremos que sea la misma de acá, ¿sí? Entonces, si esta resistencia baja, si RB2 baja, RB1 también va a bajar. ¿Y qué pasa si RB1 baja y RB2 bajan? La corriente se va a incrementar. ¿Sí queda claro eso? ¿Se entiende? Sí, más o menos. Otra vez, otra vez. ¿Cómo están? Si estamos asumiendo que la corriente de base 1 es despreciable, estamos asumiendo que la base aquí está desconectada de la rama RB1, RB2, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, está desconectada la base. Entonces, IB1 técnicamente no existe. Entonces, la corriente de base, ¿quién la determina? Ley de Ohm. ¿Quién determina la corriente de base? La resistencia y el voltaje, ¿no? El voltaje, pues, es el mismo, 10 volts. ¿Y la resistencia, cuál es la resistencia de esa rama? Las dos resistencias en serie. RB1 y RB2 en serie. ¿Cuál es el problema? Si bajo RB2, ¿qué va a pasar con la corriente? Va a subir. Y si sube la corriente en general, ¿qué le va a pasar a IB1? No incrementa, ¿no? Va a subir. Y si sube, ya no va a ser despreciable. Y si ya no es despreciable, esta configuración ya no se está ejecutando. O sea, por eso estamos definiendo un límite para bajar la resistencia. O sea, aquí estamos en el límite mínimo. La lógica me dice, pues, baja la resistencia a un valor muy pequeño. Pero el problema con tener una resistencia pequeña en RB2 es que la resistencia general de la base es pequeña. Y si la resistencia de la base es pequeña, la corriente de la base es alta. Y si la corriente de la base es alta, la corriente que se está metiendo al transistor ya no es despreciable. Y si la corriente que se está metiendo al transistor ya no es despreciable, pues ya no se está aplicando lo que quiero ahorita con la configuración. El problema es que si la corriente de base 1 sube, la corriente de colector del transistor otra vez depende de la beta. Ahorita lo que estamos haciendo con el transistor es básicamente utilizar la corriente de la base nada más para activar el transistor. Sí, lo que les había explicado en las clases anteriores. Estamos nada más formando el canal del transistor. Pero la corriente en general del colector va a depender de esta configuración de divisor de tensión. Sí, es lo que está controlando la corriente del transistor. ¿Por qué esta corriente controla esta corriente de acá? ¿Por qué la corriente de la base controla la corriente del colector? Ahora ya no es por beta, ahora es por los voltajes. Si yo tengo aquí unas resistencias de un valor y hago que fluya una corriente por RB1 y RB2, pues se van a generar unos voltajes o unas caídas de tensión en RB1 y RB2. Eso lo que va a hacer es que como RE está en paralelo con RB2, RE tiene que igualarse al voltaje que tenga RB2. Si yo subo la corriente de la base, sube el voltaje de RB2. Y si sube el voltaje de RB2, a fuerzas tiene que subir el voltaje de RE. Si bajo la corriente de la base, baja el voltaje de RB2. Y si baja el voltaje de RB2, a fuerzas tiene que bajar el voltaje de RE. ¿Y qué es lo que pasa? Si baja el voltaje de RE, ¿qué le pasa al voltaje? Vámonos a la diapositiva 2. Si baja el voltaje de RE, ¿qué le pasa al voltaje de RC? El voltaje de colector emisor no se va a mover. Pero si baja el de RE, ¿qué le pasa al de RC? Sube. Sube, ¿sí? Entonces, con la malla o con la rama de la base, yo estoy controlando la rama de colector, ¿sí se fijan? O sea, moviendo la corriente de la base, se mueve el voltaje de RE. Y si muevo yo el voltaje de RE, voy a mover los demás elementos. ¿Sí queda claro esto? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, si moviendo la corriente de la base, estamos moviendo el voltaje del colector, ¿no? El voltaje del emisor. Estamos moviendo el voltaje del emisor, es lo que controlamos directamente, ¿sí? Y si yo muevo el voltaje del emisor, pues, ¿qué va a pasar? ¿Puede cambiar la resistencia del emisor? No. Entonces, ¿cuál es el único otro factor que puede cambiar por ley de Ohm? Si incremento el voltaje y la resistencia se queda igual, ¿qué le pasa a la corriente? Va a incrementar. Si incrementa el voltaje de RE, se incrementa la corriente que circula aquí. Entonces, con la corriente de la base, estoy controlando la corriente del emisor. O con la corriente de la base, estoy controlando... Bueno, de hecho, los dos. Con la corriente de la base, estoy controlando el voltaje y la corriente del emisor. ¿Sí? Y controlando el voltaje y la corriente del emisor, controlo el voltaje y la corriente de los demás elementos. ¿Sí queda claro esto? Sí, gracias. Por nada. Entonces, otra vez, ¿por qué estamos... ¿Por qué usamos este criterio de beta sobre 10 por RE? Porque es lo mínimo que puedo bajar la resistencia aquí, RB2. Es el valor mínimo que puede tener para que yo considere que RB... Para que yo considere que la corriente de base 1 es despreciable. Si hago RB2 más chica que este valor, esta corriente ya no va a ser cero. Y otra vez, la corriente de colector ya no va a depender de estas dos resistencias. Va a depender de la beta. ¿Sí? Va a depender de la beta. Que es lo que no quiero. Quiero hacer este circuito independiente de la beta. Quiero que siga funcionando a partir del transistor. Es decir, que si no hay... Que si la corriente es cero totalmente en la base, el transistor se apague. Pero que si hay una pequeña corriente, el transistor se encienda o se active y fluya corriente. Pero esa cantidad de corriente ya no quiero que dependa de la beta. Quiero que dependa de esta malla de acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, pero un poquito fuera. ¿Qué pasó? Si esto se hiciera como en un circuito en físico, ¿se incrementa la corriente? ¿No funcionaría el circuito o habría como un corto? ¿Si se incrementa la corriente de base 1? Sí. No, no hay corto. O sea, otra vez, lo que va a pasar es que la corriente de colector, dependiendo de las características del transistor, se va a incrementar. ¿Cuánto? Pues depende de las características. Y la corriente de colector, en cuanto empiece a subir y en cuanto IV1 sea significativa, o sea, ya no tienda a cero. Lo que va a pasar es que la corriente de colector ahora va a depender de la beta. ¿Sí? Las variaciones en la corriente de colector sean mínimas. Eso es lo que pasaría. O sea, digamos que se desestabilizaría el circuito. Subiría la corriente y ya se volvería susceptible a la temperatura. Ok. ¿Sí? Sí, silencio. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Si no hay más preguntas, entonces vamos a hacer una simulación. ¿Sí? Ya había hecho yo, nada más he hecho la simulación con el circuito sin resistencia. Entonces vamos a regresarnos y vamos a hacer las simulaciones del primer circuito, del polarización fija. Entonces voy a cerrar este. Vámonos todos otra vez a regresen al Meet, si se habían salido del Meet. Y pues vamos a ver. Voy a hacer yo acá mi simulación. Bien, entonces, este es mi circuito. ¿Sí? Este es mi circuito. Y habíamos dicho... Déjenme hacerlo un poquito más chico. Ahí. ¿Todavía se alcanza a ver bien el esquemático? Sí, bien. Cuando les presenté la beta del 2N2222, ¿se acuerdan qué valor tenía? A ver... ¿Por qué voy a necesitar ese dato? Bueno, vamos a hacerlo así. Ok, voy a empezar. Entonces, voltaje de alimentación voy a decir que son 10 volts. ¿Sí? Ese es mi voltaje de alimentación. 10 volts. Y esto es... Lo... Que... 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 C... C... Ahí está. Lo que sé. Vamos a decir que el voltaje de alimentación son 10 volts. Vamos a decir que el voltaje de colector emisor, yo quiero que sean... Vamos a dejarlo en 4 volts. Y yo quiero que la corriente de colector sean 5 miliamperes. Y yo quiero, por lo tanto, si la corriente de colector son 5 miliamperes, vamos a decir que voy a inventarme un valor de beta. Sí, vamos a decir que es 100. Según yo, es cercano al valor real de las betas de los 2N2222. Déjenme ver si es cierto. Dice que es el mínimo. ¿100? Sí, lo que te lo acabo de ver, sé que es el mínimo. Bien, gracias, Jocelyn. Sí, Jocelyn, no estoy viendo la... El mix. Sí, sí, soy yo. Ah, gracias. Ok, entonces, bueno, si es el mínimo, vamos a dejarlo en 150. Vamos a dejar una beta de 150. Para no usar exclusivamente los mínimos. Ok, ahí está. Mi beta es de 150. Ahora, esto es lo que sé. Y, pues, lo que sigue es... Ah, bueno, me falta el voltaje base emisor. Y ese vamos a decir, bueno, ya sabemos que es aproximadamente 0.7 volts. Sí. Ahora, obviamente, los cálculos no me van a dar en primer lugar porque estoy inventándome la beta. Y en segundo lugar porque el voltaje base emisor nunca van a ser 0.7 volts. Siempre son de 0.55, 0.56 a 0.68 volts. Se usa 0.7 porque es, digamos, el rango seguro. Entonces, listo. Ahí está lo que sé. Ahora, vamos a poner aquí mis cálculos. ¿Sí? Vamos a poner cálculos. Ok. Este está sencillo. ¿Qué desconozco? Díganme. De este circuito, ¿qué desconozco? Empezamos por la rama que quieran. Ambos resistores desconocemos. Ok. Desconozco ambas resistencias. ¿Qué más desconozco? O sea, resistencia. Corriente de RB. Ok. Entonces, resistencia de colector, la desconozco. Resistencia de base, como dice su compañero, la desconozco. Y como dice Jocelyn, la voltaje de la resistencia de base, pues también lo desconozco. ¿Qué más? IB. IB. Entonces, ahí está. IB también la desconozco. También BRC. Y también BRC. BRC. Lo desconozco. Ahí está. Entonces, todas esas son las cosas que desconozco. Díganme, ¿qué puedo empezar a calcular? ¿Qué? BRC. Pues una de las cosas que puedo empezar a calcular es BRC. ¿Cómo encuentro el valor de BRC? BCC menos BC. El voltaje de la resistencia de colector, pues es BCC menos BC. Y esto pues va a ser igual a 10 volts menos 4 volts. Esto va a ser igual a 6 volts. Listo, ya tengo el valor de BRC. ¿Qué más puedo calcular? El voltaje de RB. Voltaje de RB. ¿Cómo encuentro el voltaje de RB? ¿No sería de RC? Puedo encontrar cualquiera. O sea, ahorita dejé los términos en orden, pero vamos a seguir el orden que ustedes me propongan. Entonces, decía Alejandro, fue el que me dijo de BRB. Ah, sí. Bien. Vamos entonces con el valor que quiera Alejandro. Alejandro quiere que encontremos BRB. Entonces, ¿cómo encontramos BRB, Alejandro? Lo siento. Es voltaje de alimentación menos voltaje base de emisor. Voltaje de alimentación o voltaje de colectores menos voltaje base de emisor. O lo que es lo mismo, 10 menos 0.7 volts. ¿Esto cuánto es? 9.3. 9.3, muy bien. 9.3 volts. Entonces, Jocelyn. Jocelyn quiere encontrar RC. Entonces, encontramos RC. ¿Cómo calculamos RC, Jocelyn? ¿Sería el voltaje de BRC entre IC? Por ley de Ohm, es voltaje de la resistencia de colector entre la corriente de colector. Y déjenme ponerlo como fracción entre IC. Ahí está. Y esto que es igual. Pues esto va a ser igual a ¿cuánto es BRC? Este son 6 volts. Este son 6 volts. Entre la corriente de colector que son 5 miliamperes. ¿cuánto es eso? 1.2 ¿quilos? sí entonces la resistencia son 1.2 kilómetros ahí está ya tenemos nuestra RC ¿qué nos falta? la corriente de base corriente de base ¿y cómo encuentro el valor de la corriente de base? ¿la corriente del colector entre la beta? la corriente de base pues es la corriente de colector entre beta o lo que es lo mismo 5 miliamperes entre, dijimos que eran 150 ¿y esto cuánto les da? 33.3 esto me va a dar 33.3 kilómetros microamperes ¿no? ah, es cierto, perdón sí, es corriente microamperes sí, me equivoqué microamperes me adelanté y ahora sí la resistencia de base ¿cómo la encontramos? que es lo único que nos falta es el voltaje de la resistencia de base entre la corriente de base por lo que es lo mismo 9.3 9.3 9.3 3 volts entre la corriente de la base que son 33.3 microamperes ¿y esto cuánto les da? 279.2 279.2 ¿qué? ohms, kilo ohms a mí me, bueno, kilo ohms kilo listo ahí está 279.2 kilo ohms bien ok entonces vamos a simularlo vamos a ver si es cierto ¿cómo se hace la simulación? pues ya abrimos el ETSpice y vamos a hacer un esquemático nuevo y voy a mandar llamar mi transistor NPN ahí está voy a mandar llamar mi resistencia de colector voy a mandar llamar la resistencia de base y la tierra y la fuente entonces F2 fuente de voltaje y la voy a poner por acá ahí está y pues ya nada más conecto ¿sí? déjenme F3 y listo ahí está entonces aquí y aquí aquí y acá y acá y finalmente aquí y acá listo les voy a cambiar los nombres porque me da ansiedad que se llaman R1 y R2 cuando yo las calcule como RC y RB listo y mi transistor pues es que damos que íbamos a escoger PIC new transistor un 2N2222 porque yo soy el profesor y tengo el privilegio de escoger el primero que sale y las resistencias dijimos que la resistencia de colector es de 1.2 kilómetros 1.2K y la resistencia de base es de 279.2K ahí está ahora lo que tenemos que verificar es que el voltaje aquí sean 4 volts y que la corriente aquí sean efectivamente este ¿cuánto dije? 5 miliamperes ¿sí? ah bueno me faltan nodos voy a poner el nodo de BCC aquí y voy a poner otro nodo de BCC acá y voy a poner una tierra aquí y ya F3 conecto al nodo de BCC y conecto a tierra dijimos que mi fuente era de 10 volts entonces listo ahí está mi fuente y ahí está mi circuito ahora lo que yo quiero pues es medir estas corrientes ¿sí? quiero medir todos estos elementos entonces vamos a hacer una simulación de puntos de operación con la simulación de puntos de operación vamos a ver si obtengo la suficiente información bien entonces vamos a darle un momento que corre ¿sí? y pues aquí vamos a hacer la simulación de puntos de operación ok la dejo donde sea y listo ahí está bueno déjenme ponerle nombre a los nodos para que sea más bonita la información nombrado de nodos y este de aquí es el colector y este de acá es la base entonces este le cambio el nombre este es B listo ahora sí corremos otra vez la simulación y listo ahí está la corriente de colector si se fijan aquí no me está dando 5 miliamperes pero me está dando cerca me está dando 6.6 miliamperes ahora ¿por qué me está dando 6.6 miliamperes? pues porque mi beta no es exactamente 150 yo escogí un valor al azar bueno no al azar en el rango de betas válidas y me acerqué bastante pero mi beta no es exactamente 150 entonces la pregunta es ¿cómo encuentro el valor exacto de la beta? la podemos definir podemos nosotros mediante comandos definir la beta exacta del transistor pero para acercarnos a lo que sería un problema de la vida real porque en la vida real pues no pueden configurar mágicamente las betas de sus transistores tienen que encontrarlas vamos a encontrarla es decir no voy a configurarla así como inicié la simulación voy a encontrar la beta que tengo y está relativamente sencillo si se fijan aquí también me reporta la corriente de base y la corriente de base son 33.28 microamperes entonces ¿cuál es mi beta? ¿cómo encuentro beta? si ya tengo corriente de colector y corriente de base ¿cómo encuentro beta? sería corriente de base la beta la puedo encontrar como muy bien corriente de colector entre corriente de base y esto me va a dar 6.6 miliamperes 6.6 miliamperes entre ¿cuánto dije? 33.28 microamperes 33.28 microamperes si ayúdenme con esa división ¿cuánto les da? ¿cuánto es mi beta exactamente? 198.3 198.3 listo entonces voy a dejarla en 198 voy a asumir que mi beta entonces es 198 y pues vamos a recalcular aquí si mi beta es 198 ¿qué se afecta? ¿se afecta RC? no ¿se afecta BRC? no ¿se afecta BRB? no ¿se afecta IB? ahí sí pues de hecho la IB si se fijan está más o menos en el rango o sea yo estaba esperando ¿cuánto? 33.3 microamperes ¿cuánto es lo que tengo ahorita? 33.28 33.28 entonces nada más vamos a dividirla ¿sí? vamos a cambiar la la IB vamos a corregir ese dato entonces IB es corriente de colector entre beta y ya no son 150 sino son 198 entonces ¿cuánto debería ser mi corriente de base para que la corriente de colector fueran 5 miliamperes? 5 miliamperes entre 198 ¿cuánto les da? ¿cuánto les da? ¿cuánto les da? ¿cuánto les da? 5 miliamperes entre 198 25.25 microamperes 25.25 microamperes, gracias entonces, ¿eso qué más me modifica? pues ya va a modificar el valor de la resistencia de base ya no va a ser 9.3 volts entre 33.3 microamperes va a ser 9.3 entre 25.25 microamperes ¿esto cuánto les da? 368.3 368.3 ajá 0.3 kilo ohms, ok, gracias entonces pues vamos a modificar y si se fijan lo único que modifiqué o que se va a modificar va a ser la resistencia de base que va a ser ¿cuánto? 368.3 kilo ohms entonces, esta se cambia a 368.3k vuelvo a correr la simulación vamos a ver si ya me acerco más y si se fijan ya mi corriente de colector es 5.1 miliamperes ¿si? 5.1 miliamperes ese punto 1 ¿de dónde viene? pues viene de las variaciones de los componentes el simulador simula que mis componentes no son exactamente de 368.3k acuérdense que las resistencias tienen una variación en su valor de entre el 5 y el 20% dependiendo de la calidad de la resistencia entonces por eso me está introduciendo una variación de ese tipo lo que puedo hacer para ajustar la corriente que esto es lo que tendrían que hacer ustedes manualmente en el proto es aquí poner un potenciómetro por ejemplo un potenciómetro de 500k e irlo ajustando para que la corriente aquí les dé tan exacto como se pueda 5 miliamperes entonces vamos a subir la resistencia y la voy a subir a 370 la voy a dejar en 370k vamos a ver otra vez y ya bajó pero no bajó suficiente entonces la voy a mandar a 380k esta variación también a que se debe otra vez a que el voltaje base emisor no son .7 volts son .60 y algo volts vamos a correr otra vez y ahí está y ya me pasé ahora tengo 4.97 miliamperes entonces van a ser como 375 kilos corro la simulación y listo en 375 kilos mi corriente de colector son 5.04 miliamperes ahí está suficientemente exacta mi voltaje de colectores el voltaje aquí en este punto son 3.95 volts o sea yo estaba esperando 4 pero tengo 3.95 entonces es tolerable ¿se entiende esto? ¿se entiende esto? si profe bien ¿preguntas hasta el momento? ok si no hay preguntas voy a continuar entonces F5 voy a cortar aquí este nodo F7 voy a mover la tierra para bajito ahí está y voy a poner otra resistencia y esta pues va a ser mi resistencia de emisor ¿si? esta ah bueno déjenme conectarla primero ahí está y ahí está y hasta le cambio el nombre se va a llamar R añado mi nodo de emisor aquí mero ahí está y ahora ¿qué seguiría? pues seguiría hacer el cálculo pero ahora con resistencia de emisor ¿si? con la resistencia de emisor ¿qué cambiaría? voy a correr el látex guardar examinar resolución de problemas de circuitos analógicos BJT01.1 ok ahí está y lo que va a cambiar pues es lo que sé aparte de todo esto voy a dejar la beta aquí simplificada así voy a quitar ese cálculo que habíamos hecho y vamos a decir que mi beta es 198 entonces ¿cuál era el criterio de diseño cuando tenía resistencia de emisor? aquí en lo que sé ¿qué me falta? sería RE y BRE RE todavía no lo tengo esa tengo que calcularla pero ¿qué sí tengo de esos dos que me dijo? sería la corriente ¿no? pues la misma que hice o sea hay un dato por criterio de diseño relacionado con la resistencia de emisor y eso dijimos que va a aplicar siempre que tenga retroalimentación de emisor bueno se los pongo habíamos dicho que el voltaje en la resistencia de emisor tenía que ser ¿cuánto? por criterio de diseño pues tenía que ser el voltaje de alimentación entre 10 esto siempre lo vamos a aplicar cuando tenga resistencia de emisor ¿y esto cuánto es? voltaje de alimentación entre 10 ¿cuánto les da? un volt un volt entonces yo sé que el voltaje en la resistencia de emisor tiene que ser un volt sí o sí ahí está eso es lo que voy a añadir y ahora aquí se van a modificar mis parámetros ¿sí? aquí en los cálculos ya no nada más voy a tener ¿dónde están? acá está ya no nada más voy a tener brc rc brb ahora voy a tener otro elemento que tengo que encontrar que es r ¿sí? no tengo el valor de r y otra cosa es que mi corriente de colector va a ser igual a la corriente de emisor bueno y vamos a decir que iba a ser aproximadamente igual ahí está entonces vamos a empezar con la resistencia de emisor ¿cómo encuentro la resistencia de emisor? ¿cómo la calculo? ¿sería b, r, e entre i, e? la puedo encontrar así como dice jocelyn como b, r, e entre i, e o lo que es lo mismo como i, e es casi lo mismo que dice esto es voy a hacer b, r, e entre i, c o lo que es lo mismo ¿cuánto es vr? 1 1 volt entre la corriente de emisor ¿cuánto es la corriente de emisor? 5 miliamperes 5 miliamperes ¿y eso cuánto les da? 200 ohms 200 ohms listo ahí está ya encontramos R ahora tengo que ajustar mis cálculos de arriba ¿si? el voltaje en la resistencia de colector lo encontraba como bcc menos bce ¿sigue aplicando esa ecuación? o sea aquí ¿cómo encuentro este voltaje de aquí? ya sé que estos son 10 estos son 4 y estos son 1 ¿cuánto hay aquí? 5 5 entonces mi voltaje en la resistencia de colector ahora es bcc menos bce menos el voltaje en la resistencia de emisor o lo que es lo mismo 10 menos 4 menos 1 ¿y eso cuánto me da? 5 volts y eso también va a impactar en mi resistencia de colector ¿cuánto va a valer la resistencia de colector? es voltaje en la resistencia de colector sobre corriente de colector pero el voltaje ya no son 6 ¿cuánto es? 5 5 volts entre 5 miliamperes pues va a ser 1 kilo ohm ya encontré RE y ahora PRB ¿qué va a pasar? ¿queda igual el cálculo en la malla de base? no no ahora tenemos esta resistencia de aquí entonces el voltaje aquí ya no es este menos este o sea el voltaje aquí es este menos este menos este entonces vamos a recalcular el voltaje en la resistencia de base va a ser voltaje de alimentación menos voltaje base emisor menos voltaje de la resistencia de emisor o sea 10 menos 0.7 menos 1 ¿esto cuánto les da? 8.3 8.3 8.3 listo y la resistencia perdón la corriente de base ya no va a ser tampoco la misma ¿sí? ah no no se crean la corriente de base si es la misma la corriente de base pues depende de la corriente de colector y de la beta nada más pero la resistencia de base ya no va a ser la misma va a ser el voltaje en la resistencia de base sobre la corriente de base pero el voltaje se modificó ya no es 9.3 ¿cuánto es? 8.3 8.3 entre 25.25 microamperes ¿cuánto les da esa resistencia? 328.7 328.7 kilómetros entonces igual eso es un aproximado porque no estamos tomando en cuenta las variaciones de los componentes y el voltaje base emisor que no es exactamente 6 volts entonces lo corro ah bueno no se creen valores resistencia de emisor es de 200 resistencia de colector es de 1K y la resistencia de base es de 328.7 lo voy a dejar de 330 330K corro la simulación ay ese no es ay ese tampoco corro la simulación y ahí está corriente de colector 5.09 miliamperes casi exacta 5.09 miliamperes eso es casi 5.1 entonces vamos a darle un poquito más de resistencia aquí vamos a dejar en 335 corro otra vez la simulación y son 5.02 listo 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 ¿se entiende? ¿se entiende? sí bien entonces de tarea lo que van a hacer es que me van a encontrar un circuito o sea me van a hacer esta configuración pero para sus transistores ¿sí? para sus transistores van a hacerme tanto el circuito de polarización fija como el circuito de polarización por retroalimentación de emisores es decir este y el circuito anterior y les voy a dar tolerancias ¿sí? el voltaje de colector emisor tienen que ser 4 volts a ver si m más menos 0.1 volts es decir pueden ser 4.1 o 3.9 volts no más no menos y la corriente de colector son 5 miliamperes más menos 0.1 no 0.05 miliamperes es decir puede ser 5.05 o puede ser 4.95 miliamperes no fuera de ese rango ¿se entiende? sí entonces hacemos las simulaciones con ambas configuraciones sí hagan las simulaciones así como las hice yo ahorita punto de operación y que las miden las corrientes bueno no necesitan medirlas automáticamente se las reporta pero quiero que estén dentro de esos márgenes ¿se entiende? bien preguntas ¿qué pasó? el circuito lo tenemos que dejar así como no salga o lo tenemos que hacer como usted cambiándolo si no nos diera como el valor exacto ah o sea ajustenlo el cálculo los va a llevar a a un valor cercano pero la resistencia así como yo ahorita la tienen que ustedes ajustar manualmente la resistencia nunca les va a dar exacto tienen que ajustarla manualmente ustedes ok entonces la dejamos con la que sea más aproximada que esté dentro de los rangos que les estoy dando si o sea la corriente va a tener error el voltaje de colector emisor va a tener error pero ¿cuánto es ese error? pues que el error esté dentro de los rangos que yo les estoy dando si se fijan aquí la corriente está dentro del rango o sea estoy por debajo de 5.05 y el voltaje de colector son 4.97 menos 1.01 son 3.9 3.96 ¿sí? son 3.96 entonces el voltaje pues está bien o sea es de 3.9 a 4.1 3.96 está dentro del rango de tolerancia ¿sí se entiende? sí bien preguntas ¿preguntas? profe si si el voltaje de colector emisor está fuera de rango ¿cómo lo corregimos? si el voltaje de colector emisor está fuera de rango ¿qué podría estar? alto o bajo o sea si está muy alto ¿por qué está muy alto? o si está bajo ¿por qué está muy bajo? ¿sería por la resistencia emisor? no o sea el voltaje de colector emisor emisor ¿de qué depende? o sea el voltaje que está aquí es el voltaje que no están consumiendo estas resistencias si aquí hay muy poco voltaje ¿dónde está el voltaje que no está aquí? en las otras dos resistencias ¿por qué está su voltaje muy alto? ¿el voltaje que consumen las resistencias a qué se debe? ley de ohm sí a la corriente por la resistencia la resistencia no la van a tocar la resistencia aquí se va a quedar en el valor calculado entonces si no pueden tocar la resistencia ¿qué es la cosa que tienen que corregir? o la corriente ¿y cómo corrigen la corriente en la malla de colector? bajamos la corriente en la malla de base ¿y cómo bajan la corriente en la malla de base? ah subimos la resistencia de base ¿sí? sí, gracias ¿alguna otra pregunta? ¿va a tener reporte? todavía no porque todavía falta hacerles la simulación del divisor de tensión ya terminando la simulación del divisor de tensión vienen actividades pero todavía no gracias ¿alguna otra pregunta? bien entonces si no hay preguntas lo vamos a dejar hasta aquí y continuamos la siguiente clase hagan su tarea porque las actividades que vienen van a depender de eso si no hay preguntas sería todo y nos vemos el martes gracias profe a ustedes gracias nos vemos muchas gracias profe por nada ¿no? Gracias.